¡Ahhh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Sólo en marco para me monta con mi cobro! Oye Sprint, tú eres bonito. ¡Ahhh! 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 ¡Goooooo! ¡Ahhh! Me voy a romper la computadora Esta es una puta que le voy a romper estos pedazos No se sabe la que no me quede ya, amor Ya voy para el Springtrap Esta computadora no me deja aquí, ¿verdad? ¡Es verdad que no me quede ya, amor! Mira que estuvo así de aquí Presumidamente fue el hombre de cabrón Tuvo de puta y yo pensé que era un hermano Pero es que no me quede, cabrón ¡Oye, poco, señor! ¡Cállate, brincha! ¡En verdad está habiendo como una cosa que para ti era una cosa que te matara! ¿De qué hablan? ¡Ah, lo que tú quieres hablar es de ese estúpido! ¡Mi hijo! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Freddy! ¡Eso estúpido! ¡Eso estúpido! ¡Pero podía mexer! ¡Tiene recorforado! Sí, hay un barbol. No sé qué vieron tensión…! ¡Awww! ¡Awww! ¡Muy ed�uro porque no, no, no! ¡Awww! ¡¡Awww! ¡Pero como a la opukt! ¡Pero como a la opción! ¡Muy ed�uro porque no me proud wear! ¡No me escapó pero, ay! ¡Supira, pucay, pucay! ¡Eica! ¡Eica la esponja! ¡Pucay, pucay! ¡Eh! ¡Pero venga, pucay! ¡Pumada huevo! ¡Adiós, cabrón! ¡Pedate, eh! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Pucay, pucay! ¡Pucay, pucay, pucay! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pucay, pucay! ¡Puay, pucay! Puyo atrás, con francés ¡Vámite que se va a encontrar! ¡Cállate por puta! ¡Oye! Es mi trago. ¡Quee! Mira, yo soy... ¡Búb! ¡Búb! ¡No, que se va a encontrar! ¡Búb! 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 Y a número dos... ¿Qué es eso? Yo lo puedo hacer yo ¿Oh? ¿Qué vale? Sí Ahora me voy a hacer yo Ahora me voy a hacer alguien Sí Ahora me voy a matar Pero yo no sé quién ¿Quién me va a hacer yo primero? ¿Quién me va a hacer primero? ¿Qué primero? No lo primero Puta madre ¿Quién me va a hacer primero? ¿Quién me va a hacer? TP ¿Quién me va a hacer? ¿Qué es eso? ¿Quién me va a hacer? Ya estás estén ¡Sos Steve! ¡Esto es malo! ¡Pues esto pasó! ¡No sé qué pasó! Creo que no está bien No creo que creo que no está bien Ahora no sé qué pasó Pues...